No continúa sin haber novedades en el caso de esta joven jujeña Luz Herrera. Sigue la búsqueda, sigue los operativos, sigue la investigación, pero lamentablemente no se sabe nada del paradero de esta joven. En este caso, en ese sentido, tenemos que decir que los dos detenidos cambiaron de abogado y se estableció, se estableció como la fecha de desaparición entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre. Reiteramos, se estableció como fecha de desaparición entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre. Darío Godoy, uno de los detenidos y su padre, el otro detenido, son los principales acusados por la desaparición y posible femicidio de María Luz Herrera, esta joven jujeña. Tras un cambio en la defensa, hoy Darío fue trasladado a la Fiscalía para prestar declaración por primera vez desde que fue detenido. Recordemos que veces anteriores se actuó a declarar. Este viernes, Darío Godoy, la expareja de la joven jujeña y hasta ahora principal sospechoso de su desaparición, compadeció ante la Fiscalía de San Espeña, donde prestó declaración durante unas cinco horas. Aún no se conocen todos los detalles del testimonio que brindó, pero se pudo conocer un dato fundamental. María Luz habría desaparecido entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre. Reiteramos, entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre. Ahí vamos a ver un poco la fecha en los títulos para corregirlo. Los detenidos en la causa se tratan de Darío Ezequiel Godoy Florentín, hijo, y de Darío Ismael Godoy Ojeda, padre. Ambos oriundos de la ciudad de Villángela decidieron cambiar de abogado en las últimas horas y en la jornada de hoy designaron a Bruno Romero para que los defienda en esta causa. Mientras, la madre de María Luz, que llegó hace muy pocos días a San Espeña, volvió a Jujuy tras designar abogada, regresó a su provincia con la mascota de María Luz, que era un gato que fue reconocido por la propia madre de la joven. Y ahora la madre, entonces, de María Luz volvió a la provincia de Jujuy y está trabajando con una abogada, recordemos que habíamos hablado la semana pasada, de la localidad de Juan José Castelli. Reiteramos, reiteramos esta información. Hoy finalmente prestó declaración Darío Godoy, el principal sospechoso de la desaparición de María Luz Herrera, y se estableció, de acuerdo a su testimonio, que la joven habría desaparecido entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre. Una cuestión seguramente que los investigadores van a tener en cuenta para tratar de rever algunas cuestiones y algunos allanamientos en busca de la joven oriunda de la provincia de Jujuy.